No hay un manual para ver cómo superamos esta crisis, porque es una crisis sin precedentes. Tener una crisis por una pandemia, creo que pasó en 1918, ninguno de nosotros la vivimos, o nadie la vivió, pero además una crisis con cuya solución inicial es que todos nos quedemos en la casa encerrados, propagando más la crisis, digamos. Entonces, creo que vamos a tener que ir caminando por un camino complicado por los próximos meses, mientras todos nosotros, las empresas, las personas, los gobiernos, vamos aprendiendo cómo salir de esto. Pero el impacto en la industria básica, en la industria metalmecánica, en la industria del acero, en toda la cadena de valor de esta industria manufacturera, sin duda es muy grande. Todos los países han reaccionado frenando o haciendo una cuarentena, algunos más duras, otros un poco más blandas, pero una cuarentena en sí, y eso frena toda la actividad económica. Y si bien la industria del acero fue declarada industria esencial, ya sea por sus procesos o por la industria que abastecemos en casi todos, o en todos los países, muchos de nuestros clientes no lo fueron. Desde la construcción hasta Pablo, en la industria automotriz, han parado, digamos, sus producciones. Entonces, indudablemente, el efecto en nosotros es profundo. Entonces, tenemos que buscar otra forma de cómo la economía se puede reactivar. Creo que, en nuestro caso, creo que tiene que haber un apoyo, una defensa más de toda la industria, de toda la cadena de valor. Si vos ves la economía, ya antes de todo esto, estaba empezando a regionalizarse. Y creo que la solución para Latinoamérica, por lo menos para toda la manufactura, desde México para abajo, es, tenemos que empezar a defender a la industria de cada país, la de Brasil, la de Argentina, la de México, de las actitudes predatorias que tienen otros países, como tiene China, que ahora se van a intensificar aún más. Entonces, al no poder vos apoyar tanto a la economía con inyección directa o con gastos, como hacen otras economías, la única manera que nos queda es un poco eso. ¡Gracias!